Muy buenas amigas, amigos, conocidos, saludados, seguidores del canal Hoy vamos a hacer una ruta que podríamos llamar monumental y motera Si os queráis, seguís el vídeo, veréis por qué Pero antes, voy a desayunar también en un sitio modelo Tomo la intro y seguimos Dentro intro Estoy en la comarca del Valla, en la provincia de Barcelona Estoy yendo en dirección A un sitio motero de referencia para comer y desayunar Que se llama la Abadía del Port Bay Ya están llegando Na un sitio motero de referencia para comer y desayunar No van a ser, si es que no es el video, mirar conmigo Está en la comarca del Valla, en la provincia de Barcelona ¡Gracias! Como se puede apreciar, hay muchas motos por aquí, me aparco y voy a comer algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya he desayunado muy bien. La verdad es que es un sitio chulo, además de ser bonito y interesante a nivel motero, es que la verdad es que se come muy bien. La abanía del Ponte. La apuntó el tema así. ¡Gracias! Y muy cerquita de aquí, en el mismo municipio de San Frito de Vallas, voy a dirigirme al primero de los monumentos moteros de hoy. Voy para allá. ¡Gracias! 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 por aquí venga, ya lo estoy viendo Cortona Cortona Pues esta es la primera parada de nuestra ruta monumental de hoy junto al monumento de carlos checa carrera piloto nacido aquí en san fruitos de vallas en el año 1972 fue campeón del mundo en 2011 en la categoría super bikes y ya lleva tiempo retirado de la alta competición aunque sigue participando en carreras por ejemplo de motos clásicas de campo de enduro de motocross y últimamente ha participado también en el rally dakar o sea que aunque fuera de la alta competición sigue compitiendo y a muy buen nivel está muy en forma y con esta imagen a mis espaldas vamos a seguir la ruta a buscar el segundo monumento motero venga aquí estamos cambiando de comarca dirigiéndonos al bonsheys no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para nuestra siguiente parada en esta ruta motero monumental, me estoy dirigiendo a la población de Seba. Y seguramente con esta pista que os he dado, muchos ya sabréis a qué monumento me dirijo. Gracias por ver el video. 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 Alex Cribillé. Alex Cribillé. Y creo recordar que fue en 1999. No estoy seguro. Pero bueno, Alex Cribillé. ¿Qué decir de este gran piloto que además le tengo mucho cariño? Por cosas de la vida y de la par, coincidíamos en el mismo gimnasio cuando él empezaba en categorías de 80 y de 125 centímetros cúbicos. Y era un niño prácticamente. Y por favor, podéis darles, podéis dar, podéis darles, comentar, compartir entre amigos y enemigos. Y vosotros también os digo lo mismo. No dejéis de perseguir el horizonte. Hasta la próxima.